Uno de los aspectos más característicos de la saga de Halo es la innumerable cantidad de easter eggs ocultos que los jugadores pueden encontrar, pero uno que rápidamente se colocó dentro de la lista de easter eggs más icónicos dentro de todo Halo, fueron los cráneos o calaveras introducidos con la salida de Halo 2. Estas calaveras originalmente eran objetos coleccionables dispersos a lo largo de los niveles de la campaña, que al momento de tomarlos, activaban algún efecto que modificaba la jugabilidad de esa sesión de juego. Pero para entregas posteriores, lo que harían sería desbloquear dichos efectos dentro del menú del juego. A pesar de que Halo 2 sería quien introdujera las calaveras como una novedad a la saga, sería en 2007 con Halo 3 donde uno de los misterios más grandes surgiría, ya que con la salida de la tercera entrega de la franquicia, las calaveras ocultas no solo repetirían el éxito que tuvieron en Halo 2, sino que añadirían un nuevo giro a la idea que originalmente se tendría sobre estos objetos tan peculiares. En Halo 3, tanto en el menú de selección de calaveras como en la lista de logros, se indica que existen un total de 13 calaveras ocultas. Ahora imagina la sorpresa de muchos jugadores, cuando finalmente encontraron escondidas un total de 14 calaveras a lo largo de la campaña de Halo 3. Tras más de 15 años, me di a la tarea de revelar por fin los secretos que guarda este cráneo. Así que acompáñame a descubrir todo lo que oculta la calavera misteriosa de Halo 3. Para la gente que no conoce esta calavera, llegar a ella es bastante sencillo. Dentro del cuarto del reactor en el nivel Cortana, debes llegar por medio de brincos al techo que cubre los pasillos. Después rodear el cuarto para así llegar a la ubicación del cráneo secreto. Existen varias alternativas para llegar a los techos de los pasillos. Esta que me ves hacer en el video es a mi consideración la más fácil. Inicialmente se especuló que este cráneo era una copia del cráneo ciego que se encuentra en el nivel Sierra 117. Esto debido a que al entrar a los archivos internos del juego con las primeras herramientas de modio que existieron, el cráneo se encontraba identificado bajo el nombre ciego, justo igual que la primer calavera que encontramos en el juego. Pero a pesar de esa similitud, al tomar la calavera, el logro correspondiente, ni tampoco el modificador seleccionable en el menú de campaña, se desbloquean. Como si el juego en realidad no supiera que esa es la calavera ciego. Pero a pesar de eso, la creencia de que esta calavera desbloquea los logros y la opción seleccionable en el menú, prevalece hasta hoy en día. También otro rumor que se decía por ahí, era que este cráneo era parte de un easter egg mucho más grande que permitiría al jugador desbloquear la armadura más codiciada de Halo 3, la armadura Rikon. Y un tercer rumor que también ganó bastante popularidad, porque sería el que finalmente resultó ser cierto, aunque no del todo, sería el de láser espartán de Johnson. Ya que si terminas el nivel Cortana con el canaño en la mano, justo en el siguiente nivel Halo, el jugador en lugar de aparecer con las armas por defecto del nivel, rifle de asalto y lanzacohetes, aparece con un láser espartán. Este láser espartán se decía que era el mismo que veríamos usar a Johnson más adelante en el nivel, dando como conclusión que este cráneo sería el responsable de otorgar esta arma. Pero para saber exactamente qué es y qué hace este cráneo misterioso, tuve que analizar a fondo el juego. No sería la primera vez que para un video analizo el código de algún juego de Halo, y actualmente, aún en Halo 3 para la colección del jefe maestro, se identifica a este cráneo como el cráneo ciego, siendo esta una calavera secundaria sin puntuación, también llamada calavera plateada. Pero a pesar de esto, como dije al inicio del video, aunque diga que la calavera es ciego, no existe ninguna rutina que se active al agarrarlo. En otras palabras, el cráneo no hace nada. Pero cuando digo que no hace nada, de verdad me refiero a nada. Ni siquiera existe código que indique que el cráneo debe de sustituirse en algún punto por un láser spartan. Y esto se puede comprobar de manera práctica de manera muy sencilla. Lo que se debe de hacer es utilizar el cráneo ladear que también se encuentra en el mismo nivel, y terminar la misión con el cráneo en la mano. Y en efecto, si en lugar de usar el cráneo misterioso, el jugador agarra el cráneo de ladear y lo lleva al siguiente nivel, el resultado es exactamente el mismo. Un láser spartan salvaje aparece. Entonces sale la duda, si este cráneo misterioso no hace nada, como explicamos el láser spartan que aparece sin que nadie lo llame. Bueno, para esto hay que hablar de una mecánica bastante útil que aparece en varios juegos de Halo, el carryover. El carryover o acarreo de armas es una mecánica que permite bajo ciertas circunstancias llevar armas de un nivel a otro. Esto no es algo que se puede hacer en todos los niveles, y los requisitos para que esto suceda son todavía algo ambiguos, ya que la manera en como esta mecánica funciona, es mero conocimiento empírico obtenido tras casi 20 años de juego, por lo que se ha descubierto, esta mecánica responde a 3 reglas sencillas. Regla número 1. La propiedad de acarrear el arma debe ser inherente del nivel. Esto significa que literalmente, el nivel debe de tener programado que puede recibir el arma que el jugador poseía en el nivel anterior, y los niveles en Halo 3 que permiten acarrear armas desde el nivel anterior son Autopista del Sabo, La Tormenta, Cortana y Halo. Regla número 2. El arma debe existir en ambos niveles. O dicho de otra forma, si un arma no está programada o disponible en el arsenal del siguiente nivel, no se puede llevar. Este arsenal está definido en cada nivel como las armas disponibles tanto para el jugador, aliados, enemigos o cualquier arma que encontremos en el piso y podamos recoger. Y regla número 3. El arma no puede estar vacía. En el caso de armas que utilizan cargadores, estas deben tener un mínimo de una bala disponible al momento de terminar el nivel. Si el cargador se encuentra vacío y no existe munición para recargar, aunque las dos reglas anteriores se cumplan, el acarreo va a fallar. Por otro lado, las armas de energía ignoran esta regla, ya que se pueden acarrear armas con 0% de energía. Estas tres reglas deben de cumplirse tanto para el arma primaria como para el arma secundaria. Si no se cumplen para ambas armas, entonces el juego las eliminará y establecerá las armas por defecto del nivel. Como dije, lo anterior fue descubierto de manera empírica tras tantos años de juego, pero si profundizamos en el código, veremos que no se trata simplemente de mover el arma de un lugar a otro, sino de copiar la información del arma a un arma idéntica en el nivel nuevo. Así que lo que primero que hace el juego antes de siquiera hacer el acarreo, es determinar que arma tiene el jugador, y que arma va a ser la que reciba la copia de la información. Para poder hacer esto, el juego compara algunas propiedades del arma original con cada una de las armas disponibles en el arsenal del nuevo nivel. Por lo tanto, si dos armas tienen una gran similitud en sus propiedades al momento de compararlas, el juego las considera como iguales. Esta comparación es la que permite que este pequeño glitch del cráneo por el láser Spartan sea posible, y esto es algo aproximado de lo que sucede de manera interna en el juego. Presta atención, cuando entramos a un nivel apto para recibir el acarreo, el juego analiza las siguientes propiedades de cada arma con la que se terminó el nivel anterior. Cañón, tipo de combate y conteo del cargador, el cual puede ser un número entero si es de munición normal, o un porcentaje si es de energía. Basándose en estas tres propiedades, el juego identifica casi siempre de manera correcta que arma es la que el jugador posee. En el caso del cráneo, este no cuenta con un cañón. En tipo de combate, tiene establecido daño por golpe genérico. Y finalmente, al no contar con un cargador de munición, automáticamente el juego lo interpreta como una arma basada en energía. Por lo tanto, el juego no identifica al cráneo como un cráneo, sino como sin cañón, daño por golpe genérico y energía al X%. Sabiendo esto, tiene un poco de lógica que aparezca un láser spartan, ya que una vez que el juego tiene identificadas las propiedades del arma que vamos a intentar acarrear, procede a compararlas con la lista de armas disponibles en el orden que tiene predefinido. En esta ocasión, en el nivel Halo, la primera arma de la lista es el láser spartan, y estas son sus propiedades. Cañón de láser spartan, daño por golpe genérico y arma de energía. Como la calavera no cuenta con un cañón, entonces el juego omite por completo esta comparación. El tipo de combate, curiosamente, es el mismo para casi todas las armas. Por lo tanto, el láser spartan da positivo en similitud. Y finalmente, como el láser spartan es un arma de energía y no de cargador, e internamente la calavera siempre se encuentra al máximo de su capacidad, el juego termina por creer que el láser spartan cuenta con toda la energía disponible. Y así es como de manera sencilla, se explica cómo es que el láser spartan termina por sustituir a la calavera. Pero ya que estamos hablando de esta mecánica, ¿qué pasaría si en el arsenal del nivel, en lugar de que la primera arma disponible fuera un láser spartan, tuviéramos un rifle de batalla o algún otra arma? Bueno, con un rifle de batalla tendríamos las siguientes propiedades. Cañón de rifle de batalla, daño por golpe genérico y arma de cargador. De igual manera que con el láser spartan, la primera comparación se ignoraría por completo. El tipo de combate seguiría siendo exactamente el mismo, daño por golpe genérico. Por lo tanto, el juego también creería que la calavera en cuestión, hasta este punto, es lo mismo que un rifle de batalla. Pero al momento de asignar la energía, el juego entraría en conflicto por el tipo de arma, dando como resultado un error, y deteniendo la comparación no solo con esa arma, sino con todas las armas de la lista. Y finalmente, asignaría como protocolo anti-errores las armas por defecto del nivel, el rifle de asalto y la rocket. En caso de una espada o de un martillo, el cañón se ignora de igual forma. Solo que ahora, el tipo de combate no correspondería. Pero esto no generaría ningún error. Lo que ocurriría es que se pasaría a comparar con la siguiente arma de la lista. ¿Qué bien podría ser un arma que dé un error, o un arma pseudo válida como el láser spartan? Ahora, sabiendo todo esto, una nueva pregunta surge. Si hay más niveles que permiten el acarreo de armas, ¿se puede repetir el error del láser spartan? La respuesta rápida es no. La respuesta interesante es casi. Y aquí va la explicación. Estos son todos los niveles que permiten hacer carryover junto con su nivel previo. Basándonos en las primeras tres reglas que di al principio del video, veamos si podemos encontrar un candidato en donde replicar este error. Ambos niveles deben de poseer al menos un cráneo. Y sabiendo cómo funciona la comparación de armas, la lista de armas del nivel, o como le he llamado hasta ahora, el arsenal disponible, debe de tener en primera instancia un láser spartan. Pero en caso de que este no sea la primera arma de la lista, las armas anteriores deben de ser una espada o un martillo para que la comparación no dé un error. Y tras verificar estas condiciones, no hay nivel que cumpla con estos requisitos. Pero recordemos que el láser spartan lo he nombrado arma pseudo válida, ya que su cañón no importa, su tipo de daño es genérico y además es un arma de energía. Y para la suerte de este video, existen más armas que cumplen con estos requisitos. La pistola de plasma, el rifle de plasma y la sentinela también son armas pseudo válidas al compararlas con alguna calavera. Y existe un nivel que cuenta con la pistola de plasma en el primer lugar de arsenal disponible, y esta es la tormenta. Por lo tanto, si nosotros jugamos el nivel de autopista del sabo, tomamos la calavera y terminamos el nivel con este cráneo en la mano, al iniciar la siguiente misión, la tormenta, el jugador aparecerá con una pistola de plasma en la mano sustituyendo la calavera. Y si, si hubiera un nivel con el rifle de plasma o en la sentinela como primeras armas en la lista, también el cráneo sería sustituido por alguna de estas armas. Y regresando al tema del video. Si la calavera misteriosa no es la culpable de Láser Spartan, entonces ¿cuál es su verdadero propósito? Durante el desarrollo de Halo 3, si se tenía la idea de que fueran un total de 14 calaveras, pero como en todo desarrollo, una de ellas sería eliminada de último momento. Esta calavera faltante sería la calavera de asesinos. Lo único que se sabe de esta calavera es lo poco que se encuentra oculto en los archivos del juego. Su descripción diría Overreactive Camo, que en español sería camuflaje sobreactivo, dando a entender que su funcionamiento sería el mismo que en Halo 2, otorgar invisibilidad permanente a todos los enemigos. Se ha supuesto que este cráneo sería un cráneo plateado o secundario, como se le llama de manera interna. Y como dato curioso, dentro del código del juego hay pistas de las ubicaciones de cada cráneo. Y la pista de la calavera asesinos lee lo siguiente. Enterrado donde los héroes caen. Si comparamos esta pista con la del cráneo ciego enterrado profundamente en su tumba, o si la volvemos más precisa, enterrado profundamente en la tumba de ella, creo que puedes deducir por dónde va el asunto. La pista de la calavera ciego que tenemos en Sierra 117 no concuerda con la ubicación donde se encuentra el cráneo. Mientras que la calavera eliminada, asesinos, tiene una pista más acertada, ya que la frase, enterrado donde los héroes caen, bien puede referirse a que el jefe maestro, el héroe de la historia, literalmente cayó del cielo al inicio del nivel. Mientras que la pista, enterrado profundamente en la tumba de ella, se puede referir a Cortana y al lugar donde se encontraba atrapada, gran caridad. Entonces podemos concluir que la calavera misteriosa que encontramos en el nivel de Cortana, originalmente sería la calavera de ciego, y la calavera que tenemos en Sierra 117 sería la calavera asesinos. Pero por alguna razón, esta última tuvo que ser removida o simplemente no dio el tiempo para terminarla. Entonces la calavera de ciego pasó a tomar el lugar de la calavera asesinos, pero eliminar la calavera del nivel Cortana representaba más problemas que simplemente volverla inútil. Así que finalmente terminaron dejando la calavera ciego original con sus propiedades habituales, pero sin ninguna función en específico, haciendo que hoy en día, después de más de 15 años, siga dando de qué hablar. Recuerdo que hace años descubrí la existencia de este cráneo y nunca supe de verdad su propósito. Después de tanto tiempo, finalmente saber todo lo que oculta es bastante satisfactorio. De verdad, si llegaste a este punto del video, te lo agradezco. Si conoces a otro fan de Halo, no dudes en compartirle el video. Si ya sabías o no de esta calavera, déjame un comentario relatándome a tu experiencia. Ya sabes que yo soy Pedrogas y nos veremos en la próxima.